El inicio de la peatonalización, por eso es que además he dicho, no estamos haciendo obras civiles agresivas, sino estamos poniendo cuatro macetones grandes, ¿para qué? Para comprobar si la peatonalización es un beneficio o no a la ciudad. Muchas ciudades tienen calles peatonalizadas. A partir de hoy hemos dicho que también solo el día domingo vamos a peatonalizar la 15 de abril desde la General Trigo hasta la Zupacha. ¿Para qué? Para que la gente tenga espacio donde caminar, donde desenvolverse, etc. Pero también advertimos que estos espacios no son para que se asiente el comercio informal, sino es para que el turismo mejore, el peatón tenga un lugar donde desenvolverse, donde la gente pueda estar con una bicicleta y un cambio paulatino, delicado, poco a poco, para que se comience a asumir ese tema. Las cosas van a mejorar mucho con la peatonalización, pero es poco a poco. Entonces, estamos haciendo estas pruebas. El día de hoy se ha dado inicio a lo que es la peatonalización de una calle de nuestra plaza principal, como es la calle 15 de abril, entre Sucre y General Trigo. Esto es un proyecto que se ha venido trabajando ya con anterioridad. Es un plan piloto el cual estamos emplazando en esta calle. Es una primera etapa, por así decirlo. Esto con el objetivo de poder liberar nuestras vías de nuestro punto cero, como es nuestra plaza principal, y apuntando a lo que es nuestra tarija turística, como referente turístico de nuestra ciudad, nuestra plaza principal, se ha encontrado totalmente avasaleada por diferentes vehículos, tanto de instituciones públicas como privadas, o de particulares que estacionan en toda nuestra plaza principal, liberar de este caos vehicular que tenemos en la plaza, y apuntando a una ciudad turística, podamos brindar al turista en el momento que llegue, pueda tomarse inclusive una buena fotografía, una fotografía llena de vehículos en el lugar.